Tú lo que eres una interesada, te crees que sabes mucho y no sabes nada. Tú lo que eres una interesada, te crees que sabes mucho y no sabes nada. Ey, ya ser la más inocente, la más decente quiere ser la más fina, la más prudente trata de no caer ni estar en boca de la gente. Pero es que tu comportamiento es bien indecente, tu flow no te ayuda ni tu actitud. Eres súper interesada y lo sabes tú, solo vives pendiente al cachimiro y si el gato que tienes tiene tortas de vasagüiro. El Beast, Gucci, Versace, Louis Vuitton, en la muñeca tiene un Rolex y en el cuello un prendón. Te gustan los tortosos y no macetas, tú lo que estás buscando es que te hagan las tetas. Tú lo que eres una interesada, te crees que sabes mucho y no sabes nada. Tú no sabes un carajo, man. Tú no quieres una interesada, te crees que sabes mucho y no sabes nada. Tú no sabes un carajo, man. Tú te crees que es fácil, va a caer, que me vas a envolver, pero vas a perder. Tú te crees que el fácil va a caer Que me vas a envolver, pero vas a perder Si me dejo llevar y convencer de ti, me jodo Si confío en las cosas que me pides, pierdo todo Pero yo no soy un bobo, ni un pendejo Te sigo la corriente, pero nunca me dejo Te quieres lucrar y aprovecharte de tu físico Pero te tengo leída como un psíquico Me tratas de envolver, pero a mí no me enreda Si ese papel de fina conmigo no te queda Andas en la búsqueda con fines de lucro, sí Pero yo no voy a caerle en tu truco, no Por más que trates de aparentar No nos vas a engañar, ni a mí, ni a Farruko De Produce In Solo quieres una y te pesas Y crees que sabes mucho y no sabes nada Tú no sabes un carajo, baby Tú no eres una y te pesas Y crees que sabes mucho y no sabes nada Tú no sabes un carajo, ma'y Tú te crees que fácil va a caer Que me vas a envolver, pero vas a perder Tú te crees que fácil va a caer Que me vas a envolver, pero vas a perder Esta canción se la quiero dedicar A todas esas interesadas Farruko Farruko Luigi 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 21 Plus Luigi Los menores 21 Plus Nosotros somos los del truco Montana de Produce 2 3 2 2 2 2 3 3 5 6 2 4 6 4 5 6 6 Gracias.